¡Así es! El día de hoy mis hermanitas me van a maquillar. ¡Hola, hola, lovers! ¿Cómo están? Espero estén muy felices. El día de hoy, como tú puedes ver en el título del video, estoy muy nerviosa por las razones. Número uno, porque el día de hoy podría salir de este video como un payaso. Y número dos, porque el día de hoy mi maquillaje enterito podría morir y... ¡Así es! El día de hoy mis hermanitas me van a maquillar. Bueno, no sé si otros youtubers lo han hecho anteriormente, pero yo creo que no hay muchos youtubers con hermanitas bebés, además de que todos los comentarios explotaban y decían, ¡Vala, por favor, que tus hermanitas te maquillen! Bueno, antes que nada les advierto a todos ustedes que siguieron este video, que esto podría ser tanto un fail como un muy claro, entonces vamos por ello. Bueno, antes de que me maquillen estas pequeñas gremlins, creo que es importante arrear un poquito mi cuarto. Voy a poner este encima, porque yo sé que se va a ensuciar todo y no quiero que se ensucie la colcha de mi cama, que es blanca. ¡Hola, Lovers! ¡Hola, Palobres! Hoy vamos a pintar como payaso a Bella. ¡No, no! ¡Como que como payaso! ¡Es broma! ¡Como princesa! ¡Ah, ok, bueno, va! ¡Como princesa! ¡Como payaso! ¡No! ¿Cuál es para los ojos y cuál es para la boca? Ahorita te explico yo. Primero les voy a enseñar, estas dos son para los ojos. Miren, estas son rositas. ¿Les gustan? Estas son rositas. Y estas son cafecitas. ¿También les gustan? ¿Cuáles gustan más? Las pink. ¿A ti, Cami? Las pink también, ok. Estas son para los ojitos, pero para los ojitos, miren, aquí está la brochita, hay que saltarla, miren, muy, muy, muy suavecita. Muy suavecita. No lo puedes hacer fuerte, si rompe. Y si rompen Bella se va a enojar mucho, mucho. Hay que hacerle suavecitas. Yo nunca te enojo a Bella. ¡Ay, sí me voy a enojar! ¡Cree, baby! Ahora por aquí tenemos una bolsita con corelas. Vamos a ver qué hayan. A ver, me voy a poner este de aquí. Para que no se me meto todo el pelo. Cerecitos ya. ¿Sí, verdad? Ok, por aquí tenemos capitas, que esto es para los cachetitos, para que los cachetitos estén así. Estos están los cachetitos. Por aquí tenemos este, que están los labios. Esto es para la boca. Mira. ¡Oh! Me dice que alguien va a querer usar esto. Todos estos son para los ojos, todos estos colores. ¿Los van a usar? ¡Wow! Y esto, pueden ponérmelos también en los ojos. Ustedes quieren. Yo quiero poner ojos aquí. ¿Ustedes quieren pintar los ojos? Ok. Este de aquí se llama highlighter. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo se rompió este de aquí? Se rompió sola cuando se cayó. Por eso no hay que tirarlas. Hay que cuidarlas con mucho cuidado, ¿verdad? Y este cachetito me lo pueden poner aquí abajo. Ustedes quieran. ¿Qué quieres pensar? ¿Ya vamos a empezar? Yo estoy muy emocionada. ¿Estás muy emocionada? Yo también estoy muy emocionada. Va a estar muy padre. Me van a pintar como princesa, ¿verdad? Ok, pues vamos a comenzar. Estoy nerviosa, la verdad. Me da miedo por mi maquillaje. Primero, lo primero que tienen que hacer, ponerme este liquidito en la cara y de que pasenlo con esta bonita. Así. Así. Ya me les voy a enseñar este, para que lo hagan bien. Y así. Y después de un poco de la cara. ¿Qué me da miedo? No, no me pongas tanto, ¿eh? Poquito. Ok. Mira, mira, mira. Es uno. A ver, está aquí. ¡No, no, no! ¡Es hermuchísimo! ¡Vamos a leer una letra! ¡Ay, espérate! Ok. Que no le tienen rojo, ¿eh? Ahora, me tienen que poner aquí en la frente. Ya no, pero un poquito más. Ok. Ahora, me tienen que hacer los ojos. Todo esto es para los ojos. A ver, ¿cómo creen que se hace? Todo esto es para los ojos. ¡Con los broches! Con los broches. Miren, aquí tienen muchos broches que pueden usar. Ustedes pueden elegir la que quieran ver. ¡Voy a pintarte ojos! ¿Puedo salir para los ojos? Siento como una bella la madre de hoy. Voy a pintar café. ¡Voy a volver! Creo que es un maquillaje muy interesante. Me gusta, me gusta. Ahora le voy a poner azul. ¡Muy bien! Yo te voy a poner pepo. ¿Cómo que ya quedaste bonita con los ojos? ¿Ya quedaste bonita con los ojos? Ok, bueno, vamos a pasar a lo siguiente entonces. Ya usaron esta brochita. Ya usaron esta brochita también. Y ese no. ¿Ese no? Entonces, ¿con qué lo vamos a usar? Ahora les toca hacerme la cara, miren. Para la cara tenemos estas tres cosas, vean. Este es blanco. Mira, si yo me pongo blanco, hazme un ruido. Ya casi te quedas como princesita. ¿Ya casi quedo como princesita? Ok, a ver. Hola, pero si ustedes comenten aquí abajo cómo voy quedando. La verdad es que no me he visto hasta el final. Solo sé que tengo como azul en la ceja. Pero ustedes comenten aquí abajo. Los labios tenemos este para los ojos. ¿Cómo se usan este? ¿Ustedes saben? Un poco se a veces saben, ¿eh? Yo se lo pongo a mi amor. Ay, gracias, Lu. Tiene mi tundo. Mucho giradito, ¿eh? Me siento bella. No me veo cabela. Ok. ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Verdad? Este es el lado mío y el lado de los padres de la vida. Ok. Y dieron lados y todo. Estás quedando guapa. ¿Estoy quedando guapa? Gracias, maquillista. Lo que te veo es que no sé cómo estoy quedando, pero estoy quedando guapa, ¿no? Sí. Estoy nerviosa. A ver. Ahora, por último, me tienen que poner brillito. Brillito. Me toca a mí. ¿Te toca a ti? Listo. Ahora vale. Sí. Ahora vale el otro sabor porque un poco no se ve. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Bonita. ¿Muy bonita? Sí, sí me quiero ver en el espejo. ¿Ya me puedo ver? Sí. Va. Vamos a recosar un poquito nada más aquí y me veo. Voy por el espejo, bella. Ya me trají en el espejo para verme. Estoy nerviosa, estoy preocupada. ¿Estás lista, Pela? Estoy lista. Tres, dos, uno. No. Ustedes hicieron esto. Les quedó padrísimo. ¡Denme un abrazo a las mejores maquillistas del mundo! Oigan, sí. O sea, también deberían de considerarse maquillistas de grandes, ¿eh? No. ¿Esta les quedó? Estoy como una obra de arte. Es hermosa, Adela. Gracias, Luz. No, de verdad sí me siento muy bonita. Esta parte como de mi barba blanca me gusta bastante. Siento que le da un toquecito. ¿Por qué? Me gusta aquí. Oigan, ¿y a qué princesa me parezco? Bueno, mentirosos no son. ¿A Rapunzel? Ajá. Ok. ¿Qué princesa? Soy Rapunzel. Ok. Oigan, pues, si amaron a mis maquillistas tanto como yo, síganlas en su historia. Me quedan baristas.luciana y Camila. Está apareciendo aquí en la pantalla. Sí, joder. Te pongo un poco tu diente. También tuve un avance en el canal de Velo. Así es. Si son los del canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subo video los jueves y los domingos. ¿Qué bonita? Gracias. Gracias. ¿Un día me van a dejar maquillarlas yo a ustedes? Sí. ¿Van a querer que las maquillen? Sí. Cuenten aquí abajo de mi historia que ahora ya las maquillé a ellas muchísimo. Comenten, comenten. Bueno, nosotras ya nos vamos. Les mandamos besos. Rápidos e intensos. Bueno, a la hora de nosotras ya nos vamos y les mandamos muchos besos. Batos y besos. Batos y besos. ¿Qué no ves? Rápidos e intensos. Rápidos e intensos. ¿Vas a rápidos e intensos? Bueno, 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 bueno. Hola, hola, soy la bala. Denle like a mis jugadas. Ya me voy, yo soy la bala. Suscríbanse a mi canal. Sí.